22 minutos 32, tiro violento por parte de Pasarela, rechazo rápido de Barbadillo a la defensiva. José Velázquez, sacando chispas allí en esa jugada. Maradona, Ruso, Velázquez, Navarro, Navarro, luchando guapamente la pelota. Trocero, trocero otra vez. Garre, Barbas, Burruchaga, Hueto en la marca, Barbadillo, Hueto otra vez, Hueto dibujando allí. Cuando le comete infracción Burruchaga, el árbitro pita, castigando, tiro libre para el equipo peruano, es Panamericana. Gracias.